¡Quierta! Este tema va para Carla Romero y las estrellas del éxito Ritmo cumbia, ritmo cumbia Y otra vez contigo Llegó la mejor cumbia Desde Santa María, Tlanchinol y Dalgo Super Llamo Azul Y el nuevo ritmo llegó con ustedes Y el saludo se va Para Karina y las estrellas del éxito Con el sentimiento y el sabor El original Música 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 Música